Música 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Criterios Jueves. Gracias por compartir con ustedes, para acompañarlos. Gracias por estar allí del otro lado en esta época de pandemia. Nosotros también nos vamos adaptando tanto en los temas que podemos compartir con ustedes, como así también en lo que es el espacio, la infraestructura que vamos alcanzando para poder transmitir nuestro mensaje. Agradecidos también para con los compañeros de trabajo que están siempre dándonos una mano, apoyándonos en esto. Los mencionamos muy poco, pero en realidad ellos son los que permiten que usted pueda apreciar todo lo que se emite aquí por la pantalla de Canal 4. Pero Nicolás, Julián, Matías, bueno a todos ellos el agradecimiento por estar ahí siempre presente. Y nosotros dispuestos a iniciar el programa de hoy de esta manera. El 14 de junio de 1982, 38 años atrás, se declaraba el cese del fuego en la guerra de Malvinas. 649 argentinos, 255 británicos y 3 isleños perdieron la vida en el conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña. Fueron 74 días que marcaron un hito en la historia argentina y un antes y un después en la vida de quienes fueron a la guerra. Para los que volvieron, la lucha continuó. La indiferencia social y la falta de contención y reconocimiento por las autoridades competentes profundizaron aún más las secuelas. Desde Concepción del Uruguay, donde reside, repasa aquellos últimos días de la guerra en la que recrudecieron los bombardeos y el devenir de los excombatientes. Y bueno, nosotros en principio, más que nada, los combates peores fueron los combates finales ya, ¿no? Y bueno, el día 14 cuando esto finaliza a las 2 de la tarde, porque nosotros tuvimos en cierta forma la suerte o... Yo diría suerte, suerte más que nada por el orgullo que uno siente de lo que fue hacer, ¿no? La suerte de haber tenido una persona al lado nuestro, como fue Carlos Hugo Robacio, que era el comandante de nuestro batallón, y fue el que nos reúne, o sea, nosotros nos cambiamos de posición a la noche de madrugada del combate, la madrugada del 13, nos cambiamos de posición para unirnos en lo que fue SAP, porque nosotros estábamos en TAMPED. Así que bueno, en ese momento nosotros nos unimos a ellos, a todo el grupo que se había formado ahí en SAPERHIT, y combatimos hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde del día 14, recién ahí finalizamos, más que nada porque agustamos función, ¿no? Y por ahí uno lo toma, o sea, en muchos casos se toma como el 14, el día de la rendición, y en realidad nosotros, en cierta forma, más allá de que sea el fin de la guerra, que sea el momento donde se firma ese cese de fuego, porque también es otra de las cosas que por ahí no... Seguimos con esa idea que no corresponde, me parece, porque allá se firmó únicamente el cese de fuego. O sea, detener la guerra, porque justamente lo que es la rendición se tiene que terminar firmando en el continente, ¿no? O sea, en este caso sería el presidente que estaba en ese momento debería haber firmado la rendición. Que eso tiene que ser posterior, por supuesto. Claro, eso se hace luego, o sea, se detiene la guerra, e inclusive hay varios comentarios que dicen, por favor, o sea, que dejen de atacar los aviones, que es lo que pidieron, más que nada los ingleses, obviamente, ¿no? Que dejen de atacar los aviones y que realmente se detenga la guerra, porque ellos tampoco soportaban mucho más. O sea, se detuvo la guerra, se hizo un impas, se hizo un... detener la guerra por un tiempo X hasta que se firme la rendición. Eso fue lo que se firmó en ese lugar. Obviamente se toma como rendición porque están firmando algo, de lo cual están parando la guerra y, bueno, tampoco nosotros pudimos seguir, ¿no? Armando, si yo lo traslado 38 años atrás, ese 13, ¿sí? Esas últimas horas, ese 13 de junio, ¿qué contexto, o en qué contexto está usted? Hablo en lo geográfico, en cuanto a la cantidad de compañeros. Usted como integrante del BIM, ¿no? Que es el Batallón de Infantería de Marina 5, con asiento en el sur del país. ¿En ese momento tenía todos sus compañeros con los que habían llegado? ¿Hubo pérdidas? ¿Cuál era el contexto en esas últimas horas antes de esta firma de rendición, entre comillas, como usted le explicaba recién? Sí, no, por suerte todos mis compañeros estaban vivos y terminaron vivos. Si bien hay algunos que terminaron en otros lugares, porque cuando nosotros nos replegamos era la madrugada, estaba nevando, había mucha, mucha, se estaba cayendo, nieve inclusive, estábamos bastante, ¿cómo diría?, bastante mal en el sentido de que ya no soportábamos mucho los gritos y todo lo que estaba sucediendo. Hacía muchos días que veníamos con un bombardeo muy, muy grande, bombardeo de las diferentes fragatas, bombardeo de todo lo que era la parte de artillería, o sea, todo lo que era terrestre, de la parte de los ingleses, bombardeo de los bombardeos que veíamos en diferentes lugares, que se veían más que nada a lo lejos, y los gritos de un montón de cosas. Inclusive ya no se entendía que mueran los gritos, malos ruidos, sumado a un montón de cosas. Remover en usted esas situaciones angustiantes, pero ¿los trataron dentro de las condiciones de prisioneros, los trataron bien? Sí, los primeros días, hermanos, nos asustaron un poco, nos golpearon un poco con las culatas de los fusiles, se hablaba de un montón de cosas, se hacían comentarios de que era muy probable que nos trasladaran a algún lugar para que quedemos prisioneros a un campo de concentración, cosas así, pero solo fueron comentarios, por suerte, y luego de unos días el trato cambió muchísimo. Un poco se dijo también de que, bueno, al Batallón 5 lo buscaban y como cambiaron la gente, cambiaron la gente que había compartido con nosotros, o había compartido en Malvinas, también la gente que llegó nueva ya no tenía por ahí el enojo que tenían los que habían compartido con nosotros, que habían perdido a su gente también. Seguramente eso hizo que nos traten diferente. Tuvimos la posibilidad de hablar con algunos, tuvimos, o sea, después de los trabajos que se hacían, en este caso a mí, a algunos de mis compañeros, nos tocó ir a sepultar los muertos argentinos al campo de batalla, y luego en los momentos de descanso teníamos posibilidad de hablar, de charlar con ellos. Nosotros teníamos un compañero que hablaba bastante bien en inglés, y bueno, él hacía de traductor para nosotros, y la verdad que surgieron un montón de cosas. Hay una frase que siempre me quedó muy grabada, que uno de los escoceses, sentado en la piedra, ahí donde estábamos, nos habían traído té y unas galletas para comer, los mismos ingleses en el momento de descanso, después del trabajo, y él dice pensar que hace poco estábamos matándonos entre nosotros, y ahora lo hacemos de igual a igual, hablando de igual a igual, y solo por cuatro o cinco de cada lado, que en vez de unirse y hacer algo bueno en común, te mandan a una guerra, más allá de que nosotros vengamos porque es nuestro trabajo, y ustedes vienen porque quieren defender la patria. Yo vengo de otra guerra, dijo justamente, venía de una guerra, la guerra de Asia e Irlanda, y me dice, para mí fue una de las guerras más duras, más cortas, pero más duras que tuve. Y la verdad que aparentemente, y de la manera que ustedes lo ven, parece ser hasta injusto lo que sucedió. Claro. Armando, y eso que usted está planteando, se ha hablado mucho después también, que para el, bueno, quien estaba luchando por, justamente del lado de los británicos, tenía esta lucha como un trabajo. Usted dijo recién algo que seguramente le... En cambio, el soldado argentino lo vivía de otra manera, más allá de que, sí, fueron enviados, porque tenemos que decir, estaban en situación muchos de realizar el servicio, bueno, fueron convocados, convocados, es decir, fueron enviados, pero es cierto que cuentan los relatos de que lo vivían internamente de otra manera, poniéndole todo en defensa de esa patria que tal vez no se lo visualizaba tanto en quien estaba enfrente, del lado contrario. Es lo que debe haber sucedido justamente. Si uno se puede analizar, lo que hizo el argentino para defender la patria, el soldado argentino para defender la patria fue algo increíble. fue visto en todas partes del mundo del modo que actuó el soldado argentino, más allá de tal vez su poca experiencia en cualquier tipo de combate, más allá de una guerra, una guerra obviamente hasta para muchos de nuestros jefes, era algo que no habían visto jamás, así que esto acá tuvo mucha improvisación, pero esas improvisaciones dieron muchos frutos, o sea, más allá de que una guerra no sea linda para ninguno, y que por ahí nosotros decimos, tenemos orgullo de lo que hicimos y de lo que pudimos llegar a hacer en ese lugar, nos damos cuenta también de que, y reconocemos que ellos también, más allá de que vayan por su trabajo, son seres humanos. Claro, sin duda. Entonces, esto hace un ida y vuelta entre nosotros, entre cada uno, y yo creo que es más lo que hoy, por eso hoy estamos sufriendo más y complicados, porque justamente todo esto que nos pasó lo vivimos a diario. Armando, después de esos 11 días de prisión, ¿cuál fue su destino? Después de los 11 días lo que sucedió fue que nos subieron a la Bahía Paraíso, que es un hospital argentino, y nos trasladaron hasta Puerto Melgrano, desde Puerto Melgrano, nos llevaron en avión hasta Río Grande, que es donde pertenecíamos, que los dos son 5, y bueno, ahí tuvimos, no recuerdo cuántos días, es algo que no puedo acordarme cuántos días tuvimos, sé que nos entrevistó, bueno, en mi caso, me entrevistó Inteligencia Argentina, me obligó a que no, a que no hablara, a que no dijera nada, yo, bueno, le conté todo lo que había visto y lo que había vivido, y en Malvinas, algunas cosas que justamente no, se ve que no correspondían para decir en público, y bueno, ellos lo que hicieron fue hacer firmar, me hicieron firmar un documento, en el cual decía que atentaba con mi familia, si yo hablaba de esos temas de Malvinas, podía decir que estuve en la guerra de Malvinas y todo, pero nada más que eso, o sea, fuimos, la mayoría de nosotros fue, fuimos perdidos de hablar, ¿no? Y eso, no lo pudo decir nunca, a lo que le prohibían justamente, o con el tiempo, se permitió usted mismo avanzar en, en contar, en relatar lo que se vivió en Malvinas, sobre todo porque usted pudo canalizar a través de, bueno, del trabajo que realizan hoy, hay distintos centros de descombatientes, que afortunadamente rescataron esas vivencias, y hoy los tienen tan vivos, presentes, ¿no? Pero digo, ¿pudo después hablar de eso que le habían prohibido en su momento? A uno de nosotros, la mayoría de nosotros, inclusive, bueno, se sabe que ha habido hasta denuncias de, de malos tratos, de abuso de autoridad, de gente de, o sea, de los propios jefes que se fueron, ni te dejaron solo, y un montón de cosas que, que sucedieron en Malvinas, nosotros las decimos, o sea, hoy día, y más teniendo lugar, estando en el lugar donde estamos, lo que nos toca decir, o que nos preguntan, lo decimos, más allá de todo esto, nosotros creemos que la verdad, se sepa realmente como, que las cosas se sepan realmente como fueron, como son, para que el pueblo mismo entienda que esto no tiene que volver a pasar, las cosas se tienen que enfrentar de otra manera, pero que justamente sepan la verdad, si uno, sabiendo la verdad, creo que se cubre de no, de no llegar a estar de vuelta, en una situación como esta, ¿no? Nosotros no queremos que nadie viva lo que vivimos nosotros, más que nada, porque el resto de tu vida, vivís con eso encima, el resto de tu vida te va a costar, sacarte de la cabeza lo que te pasó delante tuyo, lo que viste, no hay que olvidarse de que nosotros lamentablemente tuvimos que quitarle la vida a muchas personas y no es, no es muy fácil superar eso, llevarlo adelante, no es fácil, entonces nosotros... Es como que se aclare esto, porque muchas veces decimos, bueno, vimos morir a nuestros compañeros ahí al lado, que es una situación, ¿no? Extrema, difícil, pero también es cierto que tuvieron que, bueno, empuñar armas, llevar adelante acciones para matar a otro, algo que para lo que afortunadamente la mayoría de las personas no estamos preparados y que no es algo que no sale naturalmente, ¿no? Entonces, está bueno que haga esa aclaración, porque no es solo ver a los propios caídos, sino también tener que, uno, dar muerte a quien tengo enfrente, que no lo conozco, que no sé quién es, y que de alguna manera está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, defendiendo su lugar, ¿no? Claro, sí, o sea, en este caso, ellos defendían, la corona, defendían lo que los mandaron, o lo que los mandaron a pagar, pero más allá de todo eso, es un ser humano, y, como tal, en cierta forma, todos creo nos enseñaron a respetar a la persona que tenés adelante, ¿no? Entonces, esa parte del respeto justamente también es no quitarle la vida. Y en ese caso, más allá de todo eso, en el momento, con 19, 20 años, y defendiendo a la patria, y con ese furor que teníamos realmente de llevar adelante esto, para que Alvinas vuelva a ser nuestra, sin, con esta guerra, justamente lo que uno, le cuesta después salir adelante con respecto a todo lo que hizo, ¿no? Si al menos por un momento intentáramos ubicarnos, o ponernos en lugar de, ¿no? De ellos, esos combatientes que con 19, 20 años, estaban en Malvinas, ese 13 o 14 de junio, horas previas, a el final de la guerra, lo dejamos abierto a esto, porque en realidad, bueno, sí, se declaró el cese, ¿no? Del conflicto, del combate, del enfrentamiento, pero para muchos de ellos, todavía no se sabía que iba a pasar, ¿no? Si vendría después, la prisión, cuántos días de prisioneros, cuántos días más, estarían sin volver a sus lugares de orígenes, el vínculo con su familia, bueno, todo esto que hemos escuchado, en estos 38 años, como historias, se reavivan, ¿no? En esta semana de junio, porque justamente el 14 de junio, es una fecha clave, para los que pudieron salir con vida, del conflicto, y que comenzaron con una lucha, que hoy, para muchos lleva esos 38 años, lucha con la sociedad, por la indiferencia, por la falta de reconocimiento, y también consigo mismo, ¿no? Cuántos fantasmas, cuántas situaciones emocionales, a las que tuvieron expuestos, muchos sin encontrar la ayuda, o la contención psicológica que necesitaban, nos llama la atención, que en cada uno de los entrevistados, que pasaron por criterios, y que fueron excombatientes, hablan de eso, en su momento, cuando regresaron, no la recibieron a la ayuda psicológica, pero tampoco ellos, se daban cuenta que la necesitaban, bueno, el paso de los días, el paso del tiempo, les demostró, cuánta falta les hizo eso, ¿no? Muchos terminaron con secuelas emocionales muy profundas, otros se fueron, partieron, y bueno, y hoy en Armando, la posibilidad de reivindicar un poco, a esos hombres que estuvieron ahí, en el conflicto de Malvinas. Vamos a una pausa, pero quédese con nosotros, porque vamos a seguir hablando, con Armando, de su historia, pero en realidad es la historia que tiene, de alguna manera, una réplica en el resto, ¿no? De quienes estuvieron allá en el año 82, en la guerra de Malvinas. Enseguida regresamos. Mientras muchos argentinos nos quedamos en casa, ellos siguen trabajando. Hacen posible que estés conectado. Con tus costumbres, con tus seres queridos, que trabajes y estudies, que estés informado. Hoy, más que nunca, necesitamos estar conectados. La actividad de los medios de comunicación, es esencial. Trabajadores del Cable, vaya para ustedes, nuestro aplauso y reconocimiento. La sala evocativa Daniel Sirtori, del Museo Itinerante de Malvinas, ubicada en el edificio del Correo de Concepción del Uruguay, mantiene viva la historia de los excombatientes. Desde allí, el objetivo es poder llevar a la sociedad, cada una de las vivencias de Malvinas, con la presencia de los excombatientes, en un acto, o en una charla educativa, actividades que encaran sus referentes. La sala lleva el nombre del excombatiente chajariense, que integró el VIM 5, Daniel Sirtori, quien como cientos de compañeros, que regresaron del conflicto, decidió partir años después. Tenemos la suerte de poder expresarlo, de poder decirlo, contárselo a los jóvenes, a los chicos, a la gente mayor, a todos. Tenemos ese lugar, en lo que es la sala Malvinas Sirtori, justamente, la cual, justamente lleva el nombre de uno de nuestros compañeros. También es cierto que es de Chajarí, ¿no? Chajarí, justamente. Él formaba parte del mismo batallón. Fue batallón, y bueno, fue compañero mío, y de Rafael Schoemer, que éramos los tres, Rafael Schoemer, Udber, José, que también es un misionero. Éramos los cuatro, pertenecíamos a lo que era sala de armas, cuando hicimos el servicio militar, y por una casualidad, también nos juntamos ahí en Malvinas, porque yo a Malvinas fui el 4 de abril, ellos fueron el 10, 10 u 11, no sé, seguramente, exactamente, pero, terminaron después yendo al mismo lugar, así que cuando nosotros, cuando nos toca combatir, estábamos todos juntos ahí, y por suerte volvimos todos. Claro. Armando, y, bueno, usted es oruindo de Santa Fe, ¿no? ¿De Rosario? No, de Concepción del Uruguay. Ah, es oruindo de Concepción del Uruguay. O sea, yo sé que está viviendo ahí, pero pensé que era oruindo de otro lugar. Bien, y esto de volver con las secuelas, ¿no?, que implica una guerra, en lo físico, en lo emocional, uno entiende que sí, ¿no?, pero, ¿qué le pasaron los días posteriores a la guerra? ¿Cómo trató de superar y evitar que su salud se, bueno, sintiera, ¿no?, las consecuencias de la misma? A veces en lo físico, uno se ve entero, le parece estar bien, pero lo más fuerte, tal vez lo emocional, ¿no? Sabemos de que cuántos excombatientes han, bueno, fallecido posteriormente a la guerra, muchos por autodeterminación, y esto habla un poco también de esas secuelas. Nosotros, en realidad, cuando regresamos, no tuvimos la suerte de una tensión psicofísica como corresponde, tampoco nos dimos cuenta de que teníamos que tenerla o no para pedir, para obligar a que nos den una tensión. Sí notamos que teníamos que nos ocultábamos porque, claro, el recibimiento y en los primeros tiempos la gente, el pueblo, no tenía conocimiento de lo que había pasado en Malvinas y, y de cierta forma, nos rechazaban. Eso hizo de que justamente cada uno de nosotros tomara diferentes decisiones. y como pasa con Sirton y en este caso, son secuelas que quedan y que uno va llevando adelante hasta donde puede, ¿no? No es tan fácil llevar adelante estas cosas. Y sin el apoyo encima de la gente, nosotros fuimos, o sea, en cierta forma, golpeados a nuestro regreso. Me refiero que, o sea, no es que nos pegaron, sino que fuimos golpeados psicológicamente. Con el olvido, con la interperiencia, con la falta de reconocimiento. Claro. La suerte la tuvimos cuando nos empezamos a unir, que bueno, siempre hay alguien muy particular, en este caso, este, uno de los integrantes del CECIMER, en este caso el presidente del CECIMER, del centro nuestro, Ramón de León, tuvo la feliz idea de poder reunirnos y entrar a llamar a conseguirnos de a uno para que integráramos algo, para que armáramos algo. Y bueno, dentro de ese lugar también estuvo, dentro de lo que es CECIMER, estuvo ahí en CIRTO, y también estaba siendo atendido, y bueno, de ese modo nos fuimos atendiendo mutuamente también. Acompañando. Sin darnos cuenta, hicimos catarsis entre nosotros, y nos hizo muy bien eso. Por eso llegamos a donde hoy estamos también, ¿no? Claro. En muchos lugares se hicieron centros para trabajar y llegar a donde estamos hoy. Hoy día sí el pueblo, tenemos el total apoyo del pueblo, y el pueblo se, muchas veces, toma como referencia a un veterano de guerra, ¿no? Pero lo que a nosotros nos pasó en un principio, hizo de que eso no se solucionara tan fácil. Porque más allá de todo eso, cuando uno, es como cuando vos hablás mal de alguna persona, a través de redes sociales o un montón de cosas, y al otro día pedís disculpas y decís que te equivocaste. En realidad, lo que vos dijiste de esa persona quedó marcado en la gente para siempre, y es lo que nos pasó a nosotros. O sea, la gente, más allá de que cambie, nosotros quedamos marcados. Sí, sin duda. Por esa situación. que si a nosotros nos hubiesen atendido como corresponde, lo hubiésemos conseguido muchas veces nosotros, o sea, hubiésemos podido trabajar sin ningún problema. Claro, claro. Lo que pasa es que lo económico, tal vez para el gobierno es sencillo hacerlo, pero la parte psicológica o psicofísica no es tan fácil, porque nos lo dijeron los mismos gobiernos que hablamos pidiendo una solución con respecto a eso. Lamentablemente sí tenemos una pensión, pero tenemos más de 500 suicidios después de la guerra. O sea, no le encuentro la parte buena de esta, la parte de solución. Simplemente es dinero nada más. Y bueno, hoy creo que con lo que está pasando, con lo que está pasando actualmente con esto de la pandemia, muchos se han dado cuenta que no es tan necesario, yo no digo que no tiene que existir el dinero, pero sí uno tiene que pensar en muchas cosas y sentir las cosas diferentes. Hay otros valores, cosas más sencillas y más simples que tenemos que valorar. O sea, lo que se ve es muy importante el hecho de que haya, se logró que se reconozca el mapa bicontinental justamente en la ONU, pero más allá de todo esto, se está trabajando hace mucho, nosotros, cada centro pertenece a una confederación, esa confederación abarca 64 centros en el país, de las cuales también hay una oficina, en este caso, hay una oficina que es manejada, también por veteranos de guerra, y dentro de ese lugar justamente lo que se hace es tratar de discutir la soberanía de nuestro país. O sea, todo lo que se está haciendo, por ahí no se informa realmente todo, pero se está trabajando mucho con esto y yo lo veo bien, personalmente lo veo muy bien y hay que seguir adelante, va a llevar tiempo, estas cosas, esto que está pasando hoy día, también ha creado mucho, muchos trabajos que se estaban haciendo, pero bueno, esperemos que esto termine y que podamos continuar. Y que hablemos de una política de Estado, que no se termine con cada gobierno, porque de eso se trata, esta es una causa que va más allá de un gobierno. Armando, fue un gusto charlar con usted, le agradezco que nos haya recibido, para repasar esta parte, que es la que por ahí no se habla, siempre se trabaja mucho sobre lo que es la declaración de la guerra, el inicio, allá en el mes de abril, pero me parecía una fecha importante siempre este junio, porque el 14, de alguna manera comenzaron a andar otro camino, otra lucha a ustedes, y bueno, nuestro respeto en usted, a todos sus compañeros, por lo que han dejado allí en Malvinas. Así que le agradezco la comunicación. Gracias a ustedes. Que siga bien. Hasta allí la charla con Armando Cébola, Armando es referente de la sala evocativa, que tiene asentamiento, es decir, tiene su sede en Concepción del Uruguay, y que lleva el nombre de Daniel Sirteri, un excombatiente de Chajarí, que ya no está entre nosotros, sí su familia, su hija, en alguna oportunidad, ha charlado con nosotros también, porque es una de, podemos decir, la voz cantante, ¿no? De la lucha, no está su papá hoy, pero ella sí lleva adelante un poco, todo esto que tiene que ver con las consecuencias de Malvinas en los hombres que estuvieron allí. Y en su caso, que bueno, llegó después justamente a la familia que formó Daniel, al tener con esta hija, la posibilidad de transmitir en las escuelas, a los vecinos, a la sociedad toda, el mensaje de esta lucha, de esta lucha por la patria, de todo lo que volcaron de corazón, con sentimientos muy profundos, los jóvenes de 18 y 19 años que estuvieron ahí. Nos vamos ahora sí a una nueva pausa, cuando regresemos, estaremos compartiendo con ustedes nuestro espacio tan cerca desde lejos. Lo lejos es Buenos Aires, pero tiene que ver con un joven que pasó por nuestra localidad, vivió algunos años en Chajarí y que hoy forma parte del elenco estable del Teatro Colón. Mientras muchos argentinos nos quedamos en casa, ellos siguen trabajando. Hacen posible que estés conectado. Con tus costumbres, con tus seres queridos, que trabajes y estudies, que estés informado. Hoy, más que nunca, necesitamos estar conectados. La actividad de los medios de comunicación es esencial. Trabajadores del Cable, vaya para ustedes nuestro aplauso y reconocimiento. ¡Aplausos! 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 Con este video, el bailarín del elenco estable del Teatro Colón Unió a las provincias argentinas mediante la danza Tiene parte de su infancia y adolescencia en Chajarí Donde vivió un tiempo con su familia Fue en esta ciudad de amigos Donde comenzó a cultivar esta pasión por el baile De la mano del folclore y del tango Con el paso de los años, su talento llegó al Colón Alcanzando uno de los sueños de todo bailarín En tan cerca, desde lejos Matías Santos Exactamente, bueno yo sí, soy entrerriano Nací en San Salvador Y cerquita también Y cuando tenía más o menos 12 años Me voy a vivir a Chajarí con toda mi familia Y ahí estamos casi 3 años viviendo Chajarí ¿Empezaste a hacer tu secundario acá? Exactamente, en mi secundario lo empecé ahí En el colegio Marius y Adora, me acuerdo Estuvimos de profesora por allí en tu paso En ese lapso De computación, me acuerdo exactamente ¿Cómo fue esa etapa para vos Matías? Porque debemos comentar que al ser hijo de trabajadores De empleados de banco generalmente Las familias se trasladan de un lugar a otro Están un tiempo acá, un tiempo allá Y eso hace que se generen lazos todo el tiempo De amistad, de compañerismo ¿Qué es lo que vos recordás de tu paso por Chajarí? Bueno, sí, es una gran experiencia Todo esto de lo que transité en mi vida Bueno, junto con mi familia, mis hermanos El hecho de ir de ciudad en ciudad Chajarí fue la primer ciudad que nos mudamos O sea que yo viví a mis 12 años En el lugar donde nací Chajarí fue el primer lugar desconocido Por así decirlo Donde, bueno Teníamos que atrecer o con todo Así que Bueno La verdad que fue Viendo lo de la distancia Fue maravilloso Todo lo que me tocó vivir El hecho de Bueno Ser de Nueva Yo era muy chico Cospetí en 12 años En la época que yo vivía acá Es muy diferente Cuando tenemos otra gente No, recién tuvimos un pequeño corte Pero ahora te escucho mejor Me decía que era muy chico Y eso hace que, bueno Empieces el secundario Que es una etapa tan importante Y a ser de compañeros, amigos, ¿no? Exactamente Al principio obviamente fue muy costoso Porque, bueno, es otra Tienen otras costumbres Por más que somos de la misma provincia De la misma edad Cada uno tiene su Entonces, bueno Pero la verdad que sí Me abrieron Súper Abrieron las puertas Me sentí, bueno Cómodo Obviamente con el tiempo Cada vez mejor Y bueno Y todo el hecho De empezar la secundaria Ahí Que bueno Que es importantísimo Para la vida de un joven Todos esos vínculos Que uno empieza a generar ¿No es cierto? Y bueno Sí Sí, sí, decime Bueno Y ahí en Chajarí Lo que me marcó Que te lo puedo decir Es toda esta apertura A bueno A poder verme A poder visualizarme En todo lo que tiene que ver Con la danza Con este arte Con esta expresión Empezar a ver cosas diferentes Si bien yo bailaba de chiquito Porque en mi casa Siempre me gustó mucho El folclore Mi padre O sea Y en la escuela Yo siempre Junto con mis hermanos Éramos los Los típicos Estábamos en todos los actos Bailando Y en Chajarí Fue cuando Bueno Empecé ya Como a tomar Más Más forma A mi A mi elección ¿No es cierto? Como A ver Diferentes cosas Tuve aquí Municipal ¿No? Exactamente Primero Tenía unos profesores De Concordia O Jarvide Muy Muy Todas Muy buenas personas Después Claro Llegó Iban cambiando Luego llegó Miriam Romero Que es una Una Mi gran profesora De ahí De Chajarí Que sé que está Porque la veo En las redes Y bueno Y ella La verdad que Tenía una Una visión Muy abierta Amplia En lo que es La danza No solamente El folclore Tradicional Sino es como Que ella Me Me Ayudó a visualizar Otros tipos De técnicas Que podía Que me podían Aportar Y bueno Eso fue como Un puntapié Para Bueno Ver otras cosas Poder viajar A poder viajar Dentro de la provincia A bailar En cualquier lugar Que se presentara La oportunidad Con el ballet Municipal Bueno Ya por tus 12 13 años ¿Vos en algún momento Te imaginaste Que tu vida Artística Como si iba a dar Un vuelco O no sé Si tan rotundo Porque vos decías Era una apertura Más allá del folclore Pero de llegar A la danza Clásica A integrar El colón ¿Se te cruzó En algún momento O no? O realmente Vos estabas abocado A lo que vivías En ese presente Estaba bastante abocado A lo que vivía En el presente Pero yo sentía Que adentro mío Había algo Que me decía Esto me gusta mucho Esto me hace Me hace muy feliz Es como que Si yo ponía En orden De prioridades Esta era mi prioridad ¿Entendés? Con esa edad Y cuanto más Ensayaba Cuanto más Practicaba Era Más me incentivaba O sea Era como Me retroalimentaba De eso Así que sí Dentro mío Tenía como Esa vocecita Que me decía Mira esto Esto me gusta Es mi camino Sí Que bueno Después uno va Va viendo Va aprendiendo Y después Que te fuiste De Chajarí Que bueno Por traslado Justamente De tu familia En las otras ciudades Pudiste Seguir Integrándote A la danza Capacitándote Sí Luego de Chajarí Nos fuimos A vivir A la paz Con mi familia Pero yo Sería muy conectado Con Chajarí A mí Me gustaba mucho La forma de trabajar Que había ahí La forma De 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 bailar El estilo Yo bailaba mucho Con mi gran amiga Silvina Ruiz Chajariense Que bueno Después vamos a hablar más En el video Bueno Hacíamos muy buena dupla En todo sentido Entonces En cualquier lugar Que había una presentación Estábamos ahí Ensayábamos también Solos Por nuestra cuenta Nos presentábamos A los A los Certámenes De Precoquín Siempre llegábamos Al final En la Día de los Ríos Entonces Como que me costó Desprenderme Me costó irme De hecho Yo estaba viviendo La Paz Y volvía Casi todos los fines de semana Volvía a Chajarí Porque estaba Eso es como que Me afectó mucho El alejarme De la De la gente Del ballet municipal De todas las cosas Lindas que bailábamos Hasta que bueno Después Fui haciendo Como mi camino Adaptándome Porque bueno También de eso Se trata un poco Y Matías Decidiste irte A Buenos Aires Exclusivamente Para dedicarte A esto O buscando Como cualquier Joven De 17 18 años Su futuro Que podía estar En una carrera O podía estar En el arte O vos ya tenías La idea De seguir Con esto Lo mío Fue así Viste que todos Tenemos como una Programación De que bueno Tenemos que estudiar Una carrera universitaria Porque eso Tiene que ser Y entonces Yo Si estábamos Como Venimos con Esa programación Entonces como Que yo tenía Como que iba a estudiar Kinesiología En Córdoba Porque tenía Mis tíos ahí Mi familia Que se yo Entonces no va Que nos vamos A vivir Con toda mi familia Luego de la paz Nos vamos a vivir A resistencia A Chaco Al norte Ahí fue que Empiezo A Con más intensidad Lo que es Estudiar ballet Estudiar danza ¿Cierto? Porque venía Bailando tangos Folclore Pero no De lleno A Bueno Estudiar ballet Entonces Yo me acuerdo Que estaba En cuarto año De la secundaria Terminándolo Y Voy a Buscar a La psicopedagoga De ahí del colegio Un test vocacional Entonces Empiezo a llenar El test vocacional Que se yo Y que se cuanto Y cuando No iba Ni por la Cuarta parte Digo Hice un stop Y dije ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo ya sé Lo que quiero Ahí está El test Ahí Y Quedó Bueno Papá Mamá Yo quiero hacer esto Me dicen que Tengo que probar Que En el momento Yo ya era grande Para Yo porque Hay Los papás Sobre todo O otras generaciones Crecieron Como vos decías Con una estructura Con eso de que Hay que ser alguien Y para ser alguien Parece que hay que estudiar Y como si uno No fuera alguien Durante toda su vida ¿No? Y además Con esto de Bueno El arte No se puede vivir De eso Cómo vas a De qué te vas a subsistir O con qué te vas a alimentar Había un poco de esos prejuicios Esos temores En la familia Cuántas programaciones hay Que tenemos No La verdad Que tuve la suerte Y siempre estoy agradecido Que Todo lo contrario Mi familia Mis padres Siempre me Me acompañaron Desde el A todos A todos Mis hermanos Desde el primer momento Que decidimos hacer Lo que nosotros Quisiéramos Ellos nos acompañaban Y cuando tomé Esta decisión Fue como todo Muy natural Como muy Muy Normal No tuve Ningún tipo De conflicto Con eso Al contrario Por suerte Y ahí entonces Después que terminaste El secundario Si ya fue Buenos Aires Cuando terminé El secundario Cuando estaba terminando Quinto año Vengo con mi papá De allá De Resistencia A hacer como una prueba Acá Y bueno Y fue que ganó Una beca En Articultura Es una asociación Que ayuda a bailarines Y bueno Ya se re que iba A estar ahí Que me iba a venir Luego Vino todo el trámite De bueno Ver dónde voy a vivir Porque yo en Buenos Aires No tenía nadie Era No tenía parientes No tenía nada Entonces era muy Muy solo Instalarme acá Y bueno Como te decía No es lo mismo Dieciocho años En la época Que yo vine Que ahora O sea Se nota mucho La 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 diferencia Sí La diferencia Así que Sí Fue Terminé la secundaria Y ya me vine A instalar acá Algo que leía Desde algunas entrevistas Que te han hecho Me llamaba la atención Esto de Que De alguna manera Vos ingresaste A la escuela Del Colón Siendo grande Podemos decir Porque muchas veces Hay chicos De siete O ocho años Chicos y chicas ¿No? Que ya Van a la escuela Que se Bueno Preparan Que se dedican A esta disciplina Y vos De alguna manera Entraste con dieciocho O sea Tenías Desventajas Pero evidentemente Cualidades Que había empezado Que había empezado Ese mismo año O sea Antes de venir Y Claro Pero bueno Tenía la suerte De que por ahí Para los varones Es un poco más Más fácil Porque en aquel entonces No había tantos Ahora es un poco Variedad Yo siempre Bueno Fui alto Fui flaco Como que tenía Condiciones físicas Que me daban Una mano Para Para bueno Dedicarme a esto Claro Pero había que trabajar Pero había que trabajar Yo sabía Que tenía que Ganarle al tiempo Y fue Te puedo asegurar Que fue Mucho Mucho Trabajo Era A la mañana En la escuela Del Colón Muy temprano A la tarde Después del mediodía Tenía ensayos Con la compañía Con el valiente estable Porque me contrataban Como esfuerzo Después a la tarde Iba al estudio Donde tenía la beca Que había ganado O sea que nada Fue como Reacomodarme a todo O pensar que yo venía De la siesta Del almuerzo En familia De un montón de cosas Que acá me encontraban Con que no existía Claro Y extrañaba un montón Extrañaba un montón Porque Muy familiero Muy Pero bueno Valió todo la pena Sin duda Y esta posibilidad Hoy ya de formar Parte del elenco estable Te vemos Ahí compartimos Con los televidentes Unas imágenes Que son impresionantes Que se te ven en el aire Realmente Es una belleza Y esto lo digo Para quienes entienden Y quienes no Porque Convengamos que hay gente Que tiene Condiciones para el arte Que a vos te identifica Y que de alguna manera Sabe de que se trata Y otros que no Pero creo que ahí está El impacto que deja la danza En todas las personas De como les llega Tan emocionante Algunos cuadros Tan profundos Que eso es lo que hace Al vínculo de ustedes Los bailarines Con los espectadores Sí Yo pienso que en general Todo lo que es Lo que tiene que ver Con el arte Con cualquier expresión artística Yo pienso que está Para transformar Primero nosotros mismos Y después Al público Generarles algo Aunque sea una pregunta Cuestionarme algo Como público Entonces Cuando se logra eso Por más mínimo que sea Es como que La misión está cumplida Claro Sí Es muy hermoso Matías Pudiste recorrer Gran parte del mundo También Gracias a A este Al arte Y a tu Al ser integrante Del elenco Bueno Poder viajar Llevando distintas obras Contanos Que es lo que más Te impresionó de esto Cómo sentiste Esa primera vez Que Vivenciaste eso De viajar Representando A tu país Y a un A una entidad Tan conocida Y tan fuerte En cuanto al arte Como es el Teatro Colón Sí Bueno Son experiencias Hermosas Hemos hecho Siempre Bueno Acá Hemos tenido la suerte También de hacer En el país Muchas giras Que ahí está bueno Porque entras más En contacto Con la gente Por ahí Y esto Me veo muy identificado Con la gente En el interior Porque digo Mirá Estas personas Tienes los mismos sueños Que quizás tenía yo Y bueno Y los puede lograr Porque Y bueno Y después en el mundo Sí La verdad que En el mundo En varios lugares En varios países He tenido la suerte De poder conocer Y bueno Intercambiar Ver Aprender Eso es lo más lindo Poder ver otras Otras culturas Poder ver otra forma De trabajo Tengo un montón De anécdotas De cosas Impresionantes O sea Tuve la suerte De ir a A Moscú Donde es la Bueno La cuna Del ballet Entonces Ver ese teatro Tan enigmático El teatro bolso Y transitar adentro Que es como una ciudad Lo que hay Adentro El teatro Abajo En los subsuelos Que se yo Y poder ir a salas De ensayo Poder ver ensayo Poder ensayar Poder Bueno Experiencias hermosas La verdad Y después Bueno También También Las obras Que a uno Les toca bailar Fue muy lindo Recientemente Hace Un año En 2019 Enero Me invitaron A una gira Por toda La república De China Justo fue Antes de todo esto Así que Estuvimos Y bueno Y esa experiencia También fue Bellísima Bellísima ¿Y cuál de las obras Te llegó más O con cuál Más te identificaste De las que Hiciste en este Trayecto? Bueno He tenido la suerte En el Teatro Colón De hacer Bueno Una de las obras Que para mí Es Una obra Maestra En todo sentido Música Historia Que se llama Oñegin Que está basado En una En una novela De un poeta Ruso Es una obra Internacional Digamos Que la hacen Todas las grandes Compañías del mundo Y bueno Tuve la suerte De poder protagonizarla Acá Así que bueno Es como con eso Es como que Decís Bueno El sueño De De cualquier Baile Bueno Del mío Lo pude hacer Después otra obra Primera figura Sí, sí Justo de eso Sí Sí La verdad que Un regalo del cielo Después otra obra Muy hermosa Que era más contemporánea Que es de un También de un coreafo ruso Muy Que está como En la vanguardia Ahora de la anza Contemporánea La anza moderna Que se llama Boris Eichmann La obra Que hice Se llama Rodin Que está inspirada Basada bueno En el escultor Francés Y también ahí Hice el protagónico Y bueno Eso fue También Maravilloso Fueron Experiencias Que no me Yo supongo que Ha tenido oportunidad De verte Sin duda Han viajado Y han podido Disfrutar Sí, un montón Un montón Un montón De hecho Vivieron acá Dos Ah, claro Compartieron La residencia En el mismo lugar Vamos a decir La misma ciudad Sí, sí, sí Ah, bien Y Matías ¿Cómo vive un bailarín La cuarentena? Porque aprovechamos Este contexto Que estamos hablando Porque después Lo último Ya para despedirnos Va a ser justamente Lo que generaste En estos últimos días Pero así como un atleta Como un deportista Tiene que entrenar O necesita Cumplir con su rutina Con su disciplina Más aún En lo que a vos Te identifica Que es la danza Uno entiende Que también requiere De ese trabajo De ese trabajo Diario ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo vivís hoy? Todavía ustedes Están bastante complicados En relación A lo que nos pasa A nosotros En el interior Pero ¿Cómo hace un bailarín Para mantenerse En el día a día Sin poder tener Ese contacto Necesario Con sus pares Y el ensayo Y el teatro? Sí Bueno La verdad Que te hablo Muy personalmente ¿No? Sí Yo Todo este Este momento De Cuarentena De Combinamiento Como un aprendizaje ¿No? A ver ¿Qué tenemos que aprender De todo esto? O yo Y uno de los aprendizajes Que se puede ver la vida Como Desde un polo Muy negativo O todo lo contrario Claro Y esa elección De uno ¿No? Salvando las circunstancias Y lo que Entonces Me propuse Bueno De pintar en eso Apuntar a eso A ver las cosas Positivamente Con optimismo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo? Y En lo que es personal El trabajo Personal Vos pensá que Claro Nosotros trabajamos Con nuestro cuerpo Entonces Más allá De todo El cuerpo Mismo Te pide Que Un trabajo O sea Te pide Movimiento Te pide Entonces Bueno Tuve que Reformular mi departamento Armar como una especie De espacio Para hacer Yoga A la mañana Temprano Después A la tarde Tengo Por suerte Tengo un espacio Acá en el edificio Que es como un mini gimnasio Que me armó Una especie De estudio De danza Entonces ahí hago Los ejercicios Que hacemos Los bailarines Lo que es barra Un poco de centro Muy acotado Obviamente Claro Entonces me voy Arreglando así La verdad que no No me puedo dejar ¿Tienen alguna idea En lo que es tu sector De cuando ustedes Podrán retomar Con la actividad normal Poder encontrarse? Yo no sé Entonces ensayamos De martes A sábado Y domingo Obviamente Cuando hay función Todos los días De 11 de la mañana A 5 de la tarde Eso es Como El trabajo De todos Todavía no tenemos Exactamente El momento En que Bueno Que se van a Reacomodar las cosas Porque estamos Buenos Aires Está así Hoy Por suerte Estuvimos Como un Como un adelanto Como una nueva propuesta Desde la dirección Del ballet Estable Es En enviarnos Una Bueno Un Un Enlace De Zoom De link Para poder hacer Una clase Que los maestros De la compañía La daban Entonces vos te conectas Y haces una clase De hora y media Acá Entonces Bueno La verdad que Como En realidad Yo ya lo venía haciendo Por mi cuenta Pero Valoro esta Como iniciativa De más o menos Empezar a reactivarnos Como bailarines Y bueno Y hay un plan Obviamente Dependiendo De cómo Se vayan dando Las cosas Las circunstancias Acá De ir incrementando Eso Por ahí De en pequeños grupos Al teatro Depende Todo depende Si el agor Que levantas Las almas Para cantar Y aunque sea Muy tarde Siempre Quieres Coplear Siempre Quieres Coplear De Chinita No llores Vamos Al Licho Cruz Donde Está La Alegría Para Hacerte Reír Bueno Todo tiene que ver Con esto Que acabas De mencionar Vos De cómo Uno ve La vida ¿No? Y dependiendo De las circunstancias Entonces Estaba un día Acá en casa Ya había Entrenado Ya había Leído Estaba en realidad Tomando mates En el balcón Y digo ¿Por qué? A ver ¿Qué puedo hacer? Algo que Que nos una Que 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 Podamos Estar Bueno Decir Estar más Presentes Como bailarines Como país Y dijo ¿Por qué no hago un video? Me hablaba yo a mí mismo Un video Uniendo Con un tema musical Que ya después veré Cuál es Y ahí empecé A pensar A recapitular A ver Bueno De esta provincia Conozco a Talia 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 Cuestión que empecé a hacer un cálculo Y solamente me faltaban Cuatro Provincias Además Ya tenía contactos Amigos Conocidos Gente con la que he trabajado Y fue maravilloso Porque ni bien Les comenté La idea La propuesta Todo el mundo se recopó Con muy buena onda Y la verdad Que te digo Fue para mí Unas semanas Con mucho movimiento Con muchas emociones Porque A medida que me empezaban A llegar los videos Era como una cosa Que no sé Me conectaba Tremendamente Con eso Con el niño Que tenemos interior Nosotros De ese Amor Por lo que hacemos Puro Entonces Entonces nada Fue hermoso También a mí me gustaba Esto Que el video No tenga ninguna regla Que no sea Por supuesto No era nada institucional Que no tenga ninguna regla Que no tenga ningún estilo De danza Que cada uno pueda hacer Lo que sienta De hecho Varios chicos Me llamaban O sea Me mandaban mensajes Y me preguntaban Por ejemplo Matías Es con ropa Con vestuario Le decía Lo que vos Quieras Lo que vos sientas Está bien Y Matías Y la cámara Horizontal O vertical Lo que vos sientas Donde vos Donde vos pongas Donde vos ubiques Y te veas bien Y te sientas bien Ahí está No hay nada No hay ningún tipo de regla Entonces Eso para mí Fue lo más interesante Que cada uno Tenga la posibilidad De expresarse Y vos Bueno Uniste todos esos Fragmentos En un video Que se ha La verdad que tuvo Una difusión importante He visto que varios Medios nacionales Han Bueno Justamente Difundido el tema Han publicado Una nota al respecto ¿No? Y En el caso De la provincia De Entre Ríos Vos mencionaste hoy A una amiga tuya Que es bailarina Que es Silvina Ruiz Que está ella Justamente Representando la provincia Y también Hay representantes De Paraná Tengo entendido ¿No? De Paraná Está Silvina Ruiz De Chajarí Y dos chicas de Paraná Bien Porque bueno Es mi provincia Entonces es como que Tuviste la preferencia De darle oportunidad Es a dos focos No Sí No No Sí Es como integrar más De hecho igual Todo el mundo que me mandó Si me mandaron dos videos Yo traté de unirlos Todos Dependía Obviamente No es que hubo preferencia Sino que Como que Pero Sí Estoy muy feliz De que De que Silvina Esté en este video Porque bueno Ella tiene mucho que ver Con esta Con esta Con todo esto Que estoy viviendo ahora Con toda Bueno Con toda Mi elección En mi carrera Ella Ella ya era una chica Que tenía una formación Mucho más avanzada Que yo Cuando la conocí Tenía bueno Todas las condiciones físicas Que necesite una bailarina Para tener Tenía ella Entonces bueno Me inspiraba todo el tiempo ¿No? Y bueno Después luego Ella se vino acá A Buenos Aires Acá También nos reencontramos Bailamos un poco Y luego Bueno Ella volvió Ahora está en Chajarí Entonces dije Qué mejor manera De representar Entre Ríos Con una Con una gran bailarina Y una persona Que ha dedicado Tanto también a esto Bien Y que seguramente De estar muy orgullosa De ver que Que su amigo Ha llegado Tan lejos ¿No? Matías Y bueno Nosotros los que te conocimos También por supuesto Porque de alguna manera Esto de acercarte A través de De este programa Tiene que ver con eso Mostrarle a A los televidentes Que bueno Siempre Los Vecinos De la localidad De la región Cuando tienen una Fuerte convicción De lo que quieren De lo que buscan Pueden alcanzarlo ¿No? Y bueno Creo que Sos fiel El reflejo de eso Te agradecemos Esta charla Tan enriquecedora Poder disfrutar De estas imágenes Que estamos compartiendo Que nos acercaste Y bueno Y felicitaciones Por este video Que unió al país Danzando ¿No? Porque ese Fue el objetivo Exactamente Exactamente Estoy muy feliz Por eso Me alegré mucho De tu mensaje Para este encuentro Yo al Chajarí Siempre lo llevo En mi corazón Es parte de mí Y bueno Y tengo Los mejores recuerdos De vivencias De amigos De momentos Increíbles Y eso hace Lo que uno es ahora Así que Estoy muy contento De poder contactar Algún día Muchos Muchos de nuestra Localidad De la zona Bueno Lo conocen Fueron compañeros De escuela De él Otros Formaron parte De ese grupo Que se apasiona Por la danza Él los ha mencionado A lo largo De la charla Justamente A quienes Formaron parte De su Podemos decir De su inicio De sus primeros pasos En lo que Fue la danza Si bien Hablamos En particular Del folclore Aquí Pero ya Comenzó a tomar Forma Bueno Aquel Aquella simpatía De él Y ese talento Sin duda Para justamente El arte Y es por eso Que hoy forma Parte Del elenco Estable Colón Y logró En los últimos días Bueno Tener Podemos decir Una proyección Nacional Por un video Que armó Con artistas Con bailarines De todas las provincias Argentinas Un video Que tomó Mucha difusión Los medios Nacionales Hicieron eco Nosotros también Por supuesto Además Tiene parte De su Adolescencia Y de su corazón Aquí en nuestra localidad Matías Nos despedimos Gracias por habernos Acompañado Por estar allí Como cada jueves A las 20 horas Los esperamos La próxima semana Aquí por Canal 4 Criterios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!